Hola, soy Daniel Alvarado, artista en el maquillaje de MAC Cosmetics y en esta ocasión vamos a reproducir el look de Lorena Sarabia diseñado por Carla Vega. El look consta de una piel luminosa y natural en la cual vamos a destacar los pómulos con un rubor bronceado y a la misma vez dando un poco de contorno. Aplicaremos en mejillas un poco de rubor durazno con un toque luminoso. Aplicaremos un poco de polvo transparente en la zona T. Las cejas las cepillaremos perfectamente hacia arriba dándole una forma orgánica. Maquillaremos bello por bello para dar un efecto más natural. En ojos el look lleva un azul profundo por lo cual utilizaremos una sombra en crema de este color. La aplicaremos en el párpado móvil en la parte debajo de los ojos. La difuminaremos hasta perder cualquier línea o cualquier trazo. En el área del arco de las cejas vamos a aplicar una sombra morada en crema para dar un poco de profundidad a la mirada. Aplicaremos ahora máscara de pestañas de una manera limpia y matificaremos de nuevo la zona T. El look de labios aplicamos un poco de hidratante de labios y posteriormente un labial luminoso. El mismo que utilizamos en los lagrimales del maquillaje.